Amigos de Barça hoy, el FC Barcelona tiene como objetivo principal a este defensa del Chelsea. El defensa de 25 años Andreas Christensen está en el punto de mira del conjunto culé, dado que es uno de los jugadores jóvenes más destacados que quedan libres el próximo 1 de julio. El club azulgrana quiere reforzarse en el próximo mercado de verano, principalmente con futbolistas que lleguen libres o estén a un solo año de acabar contrato para así poder cerrar operaciones muy ventajosas a nivel económico. El defensa blue cumple con estas características. Estas son las principales razones. Por calidad, por juventud, por experiencia en la alta competición y porque queda libre. Fabrizio Romano, reconocido periodista, se ha hecho eco de la noticia y su lo dice Fabrizio tiene altas probabilidades de que ocurra. Tanto Barça como Bayern están negociando con el jugador, quien ya ha paralizado su renovación con el conjunto blue. Además, el danés ha cambiado a recientemente de representantes y esto puede hacer que se agilicen las negociaciones. Y ahora le llevan los que representan también, entre otros, a Conrad de la Fuente, ex jugador del Barça hasta el pasado verano y ahora están en el Olympique de Marsella, y a Albert Capellas, peso pesado del fútbol basal azulgrana. El Barça ha acelerado sus acciones con sus agentes para tratar de cerrar un acuerdo de cara al próximo verano, con la base de un acuerdo por cuatro temporadas, una opcional. Déjame tu opinión en los comentarios y dale al botón de like. No te olvides de suscribirte para no perderte ninguna noticia relacionada con el mejor equipo del mundo. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.